Seguir con el tema, vamos a ir ahora al móvil que está Maite en Villa de Lina. Maite, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel. Sí, estamos en Villa de Lina, en un barrio muy tranquilo. Tampoco queremos mostrar ni dar específicamente las calles porque tiene que ver con el caso que veníamos hablando, de Nadia Dicello, de la ex actriz de Chiquititas. Y ella ya no vive acá. Sí, hace dos meses decidieron dejar esta casa. Ella está viviendo en la casa de las suegras y de la mamá de Fernando, que sigue detenido, en paternal. Y en esta casa, pero estamos en la casa que fue allanada, con todo el episodio que contamos en detalle la otra vez con el expediente. ¿Y esa casa está ocupada o está vacía? Sí, esta casa está ocupada por un matrimonio que sí, pasaron dos meses sin que esté alquilada. De hecho, hubo algunos meses que me contaban los vecinos. Con esta información. Exacto, bueno, por la tele, sí. Me contaban uno de los vecinos que después de que ella se fue y que a él lo detuvieron y demás, se quedó un chico que me lo describieron como patovica, o que de eso él decía que trabajaba, que paseaba siempre un pitbull y que un poco se quedó viviendo en la casa unos meses. Y después, si se fueron, la dueña tuvo que hacer algunos arreglos porque obviamente cuando suceden los allanamientos sabemos cómo ingresan y bueno, está un poco forzada la puerta. del allanamiento de cómo quedó, bueno, en general los allanamientos son así, revuelven, revuelven para encontrar cosas que están ocultas. No, nunca son prolijos. En otros países te tiene que dejar lo mismo que encontraron. Claro, después, bueno, pero siempre tiene tiempo. Sí, así quedó la casa después del allanamiento. Este allanamiento que describimos hace poco leyendo el expediente donde incautaron distintos tipos de drogas, desde las plantas de marihuana hasta el SD, cocaína, bueno, había un arma de fuego también y obviamente secuestraron todos los dispositivos para ver no solo los tecnológicos sino también las balanzas, todo lo que había, todas las herramientas para cortar y vender la droga, ¿no? Claro, 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 sí. De hecho me contaban que en el allanamiento ellos después se quedaron como bastante enojados, estuvieron hablando con los distintos abogados que tuvieron porque parece que había mucha plata en efectivo que desapareció, cosa que también a veces lamentablemente suele suceder en los allanamientos y que por eso estaban como con una actitud bastante reacia y no querían ningún tipo de negociación. Lo cierto es que, bueno, como ya contamos, él continúa detenido. Te decía, es un barrio muy tranquilo, Ángel, y la verdad que algunos de los vecinos con los que hablé no querían hablar en cámara y lo que me decían, mirá, lo único que te puedo decir es gracias a Dios se fueron. Dicen que había fiestas todos los días, que había mucho ruido de música, que entraba y salía todo el tiempo mucha gente de este lugar. Bueno, me hablaron también de las motos, que habíamos contado de las motos. Los vecinos terminan agradeciendo cuando se van y cuando se producen estos hechos. Mariana tiene información sobre él, ¿no? Sí, exacto, sí, sobre él.